Gracias a Dios Por permitirme Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Y estaremos alegres Anunciamos tres gloriosos cultos De acción de gracias a Dios Celebran la Iglesia de Dios Evangelio Completo De la aldea San Ciguán Centro Cuné en el Quiché En la fecha 19 de marzo del año 2022 En los horarios del primer culto De 8 y 30 a 11 y 30 de la mañana Tema acción de gracias a Dios Por los 37 años de aniversario De la Iglesia de Dios Evangelio Completo De la aldea San Ciguán Cuné Segundo culto De una de la tarde a cuatro de la tarde Tema acción de gracias a Dios Por el crecimiento de las almas Y la gran closura De seis a nueve de la noche Es agradecimiento a Dios Por el derramamiento del Espíritu Santo Participará la agrupación La voz que clama en el desierto La voz que clama en el desierto De la ciudad de Guatemala Y el expositor de la bendita palabra de Dios El hermano Francisco Rial Itzer Lo es de lo preciosa En los últimos tiempos Cuando una iglesia Hermano poderosa Solista invitada Débora Tintí Necesito un GPS Por si acaso oscurece Yo no me quiero perder Cantante invitado Santiago Aguirre Que las palabras no me alcanzan Y la participación De cantantes locales Santiago Chiquirá Mejía Cuánto te canto Te siento en mí Las Isaías de León Hoy es tiempo de venir Escuchar Solistas locales María Tiquirá Mejía Señor Jesús Juana Rebeca Toma Verdad Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Rebeca Tom Espero ese día Que Cristo vendrá Todo esto será transmitido en vivo por Producciones Chivalal Franklin TV Y Producciones Javi Rodríguez Dará la bienvenida El hermano pastor José David Tumor Hernández Y los cuerpos oficiales de la iglesia Favor Llevar sus respectivos trastes No falten Los esperamos Para la fecha 19 de marzo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!